Que me hace feliz, me cura el dolor Mi otra mitad, es una misión Y yo quiero amor Sigo a la luna, vuelvo sin marazón Porque me invito a estar toda vez escribiendo amor Sigo a la luna, vuelvo siendo tu cosa por ti No se me pasa el tanto, te lo tienes que irme a tu Estoy siguiendo por ti Estoy siguiendo por ti Abre el fondo, de lo que tú quieres Mami, amame claro, dime qué tú quieres En un caso me suben los decíbeles Esa es mi suerte, me quieren volver Y son de la estrella, en un caso y dejo la huella De esta sabiduría, me mando con ella Abre la paella, abre la botella De todo en la casa, un millón de estrellas Mami, amame claro, mi castillo Mami, amame claro, mi castillo Mami, amame claro, el color amarillo Y mi casa no puede ser que me fría Yo tengo en el aire, es sencillo Y yo quiero que vivo como no, mi carotillo Y yo quiero vivir Sigo a la luna, vuelvo sin marazón Porque me quita esta nueva, otra vez escribiendo amor Y yo quiero que vivo como no, mi amor Y yo siento que rosas, amor Y yo no sé qué pasa el tanto, la vez escribiendo amor Yo estoy sintiendo 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 amor Y yo así que yo me enamore Olví de las otras flores Que tengo de mil colores Son las flores de como su animal Y solo pero junto Como cada campana frente a uno no se cabe Pero para que se me jodí y que se grabe Como si hay que usar el piqui no ni sabe Yo como si hay que usar el piqui no me sabe Si hay que usar el piqui no me lleve Si hay que usar mi copa donde dice que no me lleve Pero cuando hay una nota que dice que es más leve Oh, 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 oh Una vacuna para ella Que mi trato será un trato Donde hubo una cima para señalar el contrato Que mi no llamase pulchera lo que no es a mí Que jeje la manema se vaya contigo Va llenando tu boca a mi Por si tu no es que me gusta la canción Sugita tu aprendes si no es fácil A ver si tú la cura para que tu se repasas Tu no es que sufrirán y dedica más diso Oh, 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 oh Yo te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tu la mujer Que me hace feliz Me cubra el dolor Y otra mitad, es una adicción, y yo quiero al lado Sigo a la luna, volví, vuelos de nada, volví Alguien me quita tanto, la vez estoy sintiendo, volví Sigo a la luna, volví, siento de los amor No se me va a ser salvo, te me quito y me quito Ya yo me cansé, no quedo haciendo amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro, como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El que sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueña de usted También suena un poco más lo sé Que no me luce, tú no es muy luce Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile lo que siento tuyo Y como te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes fría Mami yo me siento tuyo No sé como yo Y como te sientes fría Y como te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile lo que siento tuyo Que no te sientes fría Y como te sientes fría Y como te sientes fría Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueña de usted También suena un poco más lo sé Que no me luce, tú no es muy luce Y como te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile lo que siento tuyo Eres una porquería Te caliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Dile lo que siento tuyo Eres una porquería Que no te sientes fría Y me siento mi amor Y yo me siento mi amor Y yo me siento mi amor Saca la ulda La ulda Y yo me siento mi amor Me siento mi amor Dile lo que siento ¿Donde aclaros son para estos jóvenes Que están visitados En este evento? ¿Dile lo que siento? ¿Cómo vas a estar? Pa' que ¿Qué? Cualquiera Cualquiera X O madre, o madre Siempre cerca y siempre lejos Ay, madre, madre, no te olvido por tus deseos De algo como amigo, que no tengo a quien darle Yo cumplió con sentido, con ser hijo menor Y ya mi hermano de mayor me llamaba el que prefería Razones habrá tenido, que cuando me perseguía Pues la suya prefería, y ya estaba defendida Si mi padre me mataba la cama, si es de la luna La vida no sé, así no sé dibujar Y a escondidas me pasaron La paz Quiero dedicar esta canción con mucho amor de los dedos Más que una canción es una oración de amor Y me quiero dedicar, como siempre Con el mismo marido y yo, a todas las mamás Que esta noche le he pedido a visitar Y a todas las mamás Y a todas las mamás Que están un poquito más lejos de ti Y a todas las mamás Y a todas las mamás Que están un poquito más lejos de ti Y a todas las mamás 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 porque no es que tú estés como quisiera que tú dirías que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándose amor eterno es lo que está creyente durante o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos yo he sufrido mucho por conciencia desde que estoy, no soy feliz y aunque tengo ahora que muestra en mi vida mi conciencia yo sé que pude y sé que pude, yo lo he hecho más por mí oscura soledad estoy viviendo a Dios en la misma soledad de tu segundo mamá y es que tú estés, es que tú estés el amor del cual lo tengo que más triste recuerdo del mundo